En este caso vamos a dialogar con Alejandra Regues, que es precandidata a diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Buen día, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Inalicia? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la visita de nuevo. No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. ¿Cómo siguen transitando esta previa a las primarias? Y bueno, ya estamos entrando en lo que sería la recta final, así que venimos de haber recorrido decenas de ingenios, de cruces de turno dentro de los empaques, en las fábricas, en los espacios públicos, como va mostrando ahí la foto. Hemos estado, no sé ya en qué cantidad de lugares, conversando muchísimo con los laburantes. Hemos llegado al interior de la provincia también. Todavía tenemos algunos lugares más para seguir recorriendo. Y lo hemos hecho con lo que mucha gente ya sabe, que es el esfuerzo militante que hacemos desde la izquierda para poder llevar adelante esta campaña. Nosotros somos un partido, una alianza que se autofinancia, que no tiene recursos del Estado, no permitimos que nos banque ninguna empresa, nadie que nos condicione en lo que nosotros tengamos que decir. Hacemos la campaña con nuestro propio esfuerzo justamente para poder libremente señalar lo que hay que decir, sacar a la luz muchas de las cuestiones que prácticamente no se hablan en la campaña, como son el problema del desempleo, la cuestión de la precarización laboral, que realmente es brutal acá en la provincia y que la vivimos nosotros mismos. Fijate que la lista de frente de izquierda, somos todos candidatos que somos laburantes, ¿no? O sea, me acompaña Juan José Paz, que es un médico del Hospital Padilla, y que ha visto y conoce en carne propia la situación que han vivido los trabajadores de la salud dentro de los hospitales en el marco de la pandemia, hay trabajadores de la construcción, como el caso de Iván Orellana, el hermano de Enzo Orellana, aquel joven, no sé si te acordás que falleció producto también de la precarización laboral, al caer de una antena acá en pleno centro. Sí, sí. Hay obreros cosecheros, trabajadores del Citrus, es decir, docentes. Hemos intentado que el frente de izquierda exprese esta realidad que vivimos y frente a la cual nos plantamos muchas veces los laburantes en el día a día, como una lista totalmente ajena y diferente a la lista de aquellos candidatos que tienen cargo o funciones públicas desde hace décadas, que cobran sueldos siderales, que se reúnen con los empresarios, como Rocha Ferro, entre pares, como si fuesen iguales, y vemos eso que cae bastante bien, que hay buena recepción en el marco de que hay mucho desencanto con los políticos tradicionales. ¿Cómo están viendo, están analizando lo que pasó, por ejemplo, en Salta, donde de alguna manera ese voto enojo de un sector de la sociedad se trasladó a un partido no convencional, digamos, o no de los mayoritarios? ¿Creen que puede ser también una oportunidad para ustedes esta situación, esta coyuntura que estamos atravesando como ciudadanos, digo? Sí, Inalicio, yo sin duda creo que eso es lo único que puede llegar a cambiar acá en Tucumán, ¿no? Nosotros estábamos hablando y muchas personas nos decían, mirá, después del 12 de septiembre todo va a ser más o menos lo mismo, o sea, el gobierno va a seguir dividido, van a seguir gobernando los mismos, van a seguir cuidándole el bolsillo a los mismos. Yo creo que lo que puede cambiar en esta elección en Tucumán es que la izquierda emerja, que cobre mucha fuerza, una alternativa opositora al gobierno por izquierda, que pueda llevar las demandas de los laburantes, que la vivimos en primera persona, en peleas que además acompañamos poniendo el cuerpo, eso que pasó en Salta, que también pasó en Jujuy, que pasó en Mendoza, muchas veces también es el subproducto de crisis propias de los partidos peronistas que gobiernan, eso inscribe la posibilidad de que la izquierda se haga fuerte acá en la provincia y fíjate que eso sí cambiaría, ¿no? No es indistinto que haya una voz de los laburantes, de los cosecheros, de las mujeres, de los jóvenes que en esta provincia, o sea, yo creo que el gobierno de la juventud no tiene nada para ofrecerle y que más que nunca empezamos a cobrar protagonismo en peleas por el medio ambiente, en peleas por los derechos de las mujeres y que todo eso se exprese con fuerza y que de esta elección salga una izquierda más fuerte, yo creo que es un desafío que cambia para los tiempos que se vienen. Bueno, hablando de estas temáticas que estabas mencionando, sos también militante de una agrupación feminista, ¿qué opinión te merece lo que pasó, lo que decidió ahora la legislatura, por un lado de trasladar y de enjuiciar al juez Pisa y por otra parte este fallo que terminó absolviendo a Jessica Osores? Mira, yo creo que son ambas cosas el subproducto de una pelea enorme que venimos dando a las mujeres, ¿no? En esto, yo también soy siempre muy cuidadosa, o sea, no podemos permitir que se atribuyan como un mérito propio incluso de funcionarios que han mostrado una trayectoria misógina tremenda en nuestra provincia, como lo ha hecho la legislatura, una, dos, diez mil veces dándonos la espalda, impidiendo que se implementen leyes que a nivel nacional tienen 15, 16 años de vigencia, acá en la provincia no se da eso y no se reparten anticonceptivos. Bueno, todos esos derechos por los cuales peleamos lo hemos tenido que arrancar enfrentándonos a aquellos que quizás hoy quieran pintarse en la campaña electoral de feministas o de pro-mujeres, pero vemos que ha sido una conquista grande, ¿no? Así como también en su momento lo ha sido el derecho al aborto o incluso, bueno, la libertad para Belén. Digo, hay un movimiento de mujeres que es muy poderoso acá, yo creo que es muy fuerte, que vino a romper el tablero de la Tucumán conservadora, como se suele decir dentro del país o en la zona del NOA. Yo creo que en Tucumán ha emergido contra todo ese vestigio de misoginia que hay dentro del régimen y de darle la espalda a las mujeres, un movimiento que ha cobrado mucho protagonismo y que hoy también, como vos decías, tenemos el orgullo que se exprese, ¿no? En las listas del frente de izquierda, en las peleas que acompañamos, quedamos día a día ahora con la familia de Paola o de Jessica, pero con muchísimos casos que ponen sobre la mesa esto, ¿no? Que a la hora de ensañarse con las mujeres, ahí no hay grieta, ¿no? Ahí desde el bucismo, todas las listas que tiene Cambiemos, las dos listas del frente de todos, se han puesto de acuerdo en torturar a una niña como Lucía, en negarnos nuestros derechos y lamentablemente, bueno, tendrán que saber que el movimiento de mujeres llegó para quedarse. Una consulta más, ayer hablábamos aquí también en el piso, en la calle Matías Aguá, con agrupaciones sociales y políticas que estaban reclamando más ayuda y también estaban manifestando que hay una suerte, que observan una suerte de persecución a la protesta social. ¿La perciben ustedes también? ¿La percibís vos? Sí, yo creo que hay, bueno, desde ya mucha estigmatización, hay también persecución y hay sobre todo mucha operación para evitar que el reclamo de fondo que hay detrás de cada protesta quede en el centro, ¿no? ¿A qué me refiero? Fíjate cuando los cosecheros estaban cortando la ruta de la provincia, estaban diciendo algo básico, decían que no se puede trabajar a destajo, 12, 14 horas por día y volver con 1.200 pesos a la casa, que no pueden, que están harto de comer en el piso, o sea, cosas básicas. Bueno, qué es lo que decía Mansur, Cambiemos, el régimen en su conjunto, que había que desalojar la ruta y que había que cuidar el bolsillo a Luchi y a Trapani, que son los más ricos del país. Pasa lo mismo cuando, fíjate, muchas veces la gente que se está quedando sin laburo o que ya se ha quedado sin laburo, está reclamando la necesidad de un trabajo genuino. Yo creo que frente a todos esos planteos, la única corriente política que venimos dando una respuesta y una alternativa para resolverlo desde fondo, somos de frente de izquierda que estamos planteando la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días por semana. Este es un planteo que le damos mucha centralidad porque vemos con preocupación la desocupación enorme que hay, o sea, que hay filas y filas en todos lados de jóvenes con el currículum en la mano, pendientes si sale un anuncio. Bueno, la cantidad de gente que en la pandemia, a pesar con decreto presidencial y todo, pero se quedaron sin laburo igual, vemos todo eso, vemos por otro lado que hay gente que tiene 2, 3 laburos para poder llegar a fin de mes y que la solución de fondo, entendemos, está en repartir las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral sin afectar el salario y que es una discusión que entra en vigencia no solamente en Argentina o en Tucumán en estas elecciones, sino también a nivel nacional y por eso queremos que se fortalezca también una perspectiva que pueda pelear para que los laborantes tengamos mejores condiciones de vida y no seamos siempre los que terminamos pagando los platos de una crisis que no hemos generado nosotros. Percibís por ahí como que hay una sensación o un colectivo que lo considera casi ofensivo que los trabajadores pidan simplemente condiciones de trabajo justas y humanitarias, digamos. Está como esa sensación, como que está mal visto y que ose un trabajador que tiene la suerte de tener trabajo, decir no me hagas laburar 12 horas por día o quiero comer sentado y no tirado en el piso o pagame lo que corresponde por las 12 horas, digamos, o tener un baño. Y mirá, yo creo que a los que les molesta eso y se ofenden son siempre las patronales, o sea, las entidades empresarias con las que después va el conjunto de los candidatos de las otras listas y se juntan, se sientan en la mesa. Fijate que hay un desfile de candidatos dentro de la UIT en Tucumán. Ayer mismo estuvo Guadalupe Pedro y Guzmán acá en la provincia y no se fueron a juntar con las 400 familias del ingenio San Juan a las que dejaron en banda y este gobierno va a terminar siendo el primer gobierno después de muchísimas décadas que tiene un ingenio cerrado sobre sus espaldas. Pero llegan los funcionarios nacionales y los primeros con los que se juntan es con Rochaferro, con los patronales del azúcar. O sea, el azúcar tiene una temporada cada vez más corta, son cuatro meses por año o menos. El interzafra está recortado. Esas condiciones no son de ahora, no es por la pandemia, no son por los cuatro años del macrismo, son condiciones laborales, estructurales en esta provincia que tienen décadas y si no, te digo, hasta siglos en algunos aspectos. Sí, sí, sí. Entonces, reclamar contra eso me parece que es lo nuevo, también es algo que sí ha empezado a cambiar en la realidad, que después de muchísimo tiempo de que eso sea una especie de secreto a voces, que todo el mundo sabe cómo se labura en esta provincia, bueno, que por primera vez la juventud esté diciendo, bueno, nos empecemos a organizar, los que están todo el día pedaleando las aplicaciones, que no les reconocen empresas multinacionales, que no les reconocen sus derechos, que los trabajadores de las cosechas, bueno, los propios trabajadores de la salud, que han sido esenciales y son acompañados por toda la población, también están queriendo levantar la voz. Entonces, ese emerger me parece que empieza a cambiar un poco el signo frente a tanto discurso vacío, frente a tanto hartazgo que generan los políticos tradicionales, etcétera, yo creo que ahí hay una oportunidad grande que hoy electoralmente será fortalecer a la izquierda, para fortalecer una oposición por izquierda a este gobierno y que en adelante también implica la garantía de poder acompañar cada una de las peleas que tenemos planteadas necesariamente. Gracias, Alejandra. No, gracias a vos, Inález, ya que no hay bien. Hablamos con Alejandra Regues.